¡SALUDOS TERRAFORMADORES! ¡SALUDOS TERRAFORMADORES! Soy Davizo87gamer y esto es Planet Crafter. Y antes de empezar, os quiero dar las gracias por todo el apoyo recibido y pediros que si os gusta el contenido que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para ser los primeros en enteraros cuando suba un nuevo video. Y ahora si amigos, ¡COMENZAMOS! ¡SALUDOS TERRAFORMADORES! Y MITASTO ALUACTO USE ENGISRA OPEN ¡Suscríbete al canal! Y antes de ir a la base Porque tengo aquí, mirad, tengo aquí en el inventario un poco de aluminio conseguido Antes de ir a la base y seguir haciendo cosas Porque se me ha desbloqueado un montón de cosas Y he ido haciendo ya alguna cosilla en nuestra base Bueno, quiero ir, ¿vale? por aquí Porque dando vueltas Y recorriendo esto un poco Encontré un cofrecito de estos dorados ¿Vale? que... Pues que lo vamos a coger, ¿vale? He querido esperar a hacerlo con todos vosotros Para que veáis dónde está Mirad, mientras tanto vamos a coger el aluminio que vayamos encontrando Porque nos viene muy bien, amigos El aluminio viene que ni pintado Y bueno, creo que era por aquí A ver, porque tampoco me acuerdo muy bien ¿Vale? Sé que era por una roca de estas Que estaba escondido Creo que era por aquí No, aquí tampoco era Eh... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde era? No, por aquí no Ah, mira, aquí, aquí, amigos Mirad, amigos Aquí tenemos otro cofre dorado Así que a ver qué esconde Buah, poquita cosa No esconde casi nada Me esperaba más cosas Bueno Lo recogemos Que nos viene muy bien Y ahí está Vale, y... Vamos ya de camino a la base Porque... Eh... Os quiero enseñar Todas las cosas que he ido construyendo Y todas las cosas que se me han ido desbloqueando ¿Vale? Tenemos cosas que ver Así que vamos a ir a ella Vamos a... A reponer aquí oxígeno Ahí está Como veis aquí en esta taquilla No tenemos nada Ya estamos Así que... Vámonos Bueno, tenemos que... Seguir bastante más pa'lante Eh... Ir a la... A la... Noria esta... Redonda a ver qué hay Pero antes de eso ¿Vale? Vamos a ir haciendo otra cosilla Mira, aquí tengo más aluminio Porque no solo he estado dando vueltas por aquí Amigos He estado dando vueltas también por... Por toda la parte de aquí detrás de la montaña Alrededores A ver si... A ver si encontraba algo de utilidad Y bueno Ahora lo enseñaré ¿Vale? Pero he descubierto algo Una pared Que se puede romper Y... Me he querido esperar también a hacerlo con todos vosotros Así que... Tengo ganas de saber lo que hay Y... Bueno Bueno, si veis la base Veis que... Ha cambiado algo Bueno Pues aquí la tenéis Mirad He construido Aquí una... Una antena parabólica De estas para recibir transmisiones Y bueno Os tengo que decir que... Tengo transmisiones ya recibidas Que... Otra cosa igual que... Eh... Ahora la vemos cuando... Con todos vosotros Y mirad amigos Os quiero enseñar antes Mirad La fase que estamos ¿Vale? Estamos en la fase de lluvia Es decir amigos Está lloviendo en nuestro planeta Está lloviendo A ver si en el capítulo de hoy Tenemos la oportunidad de ver como llueve Está lloviendo La verdad que es una... Está espectacular ¿Vale? Como cae agua Y la siguiente agua La siguiente fase Es ya agua líquida ¿Vale? Como veis estamos un 35 Casi ya un 36% Ahí lo tenéis 36% Y... La verdad que se ve espectacular Ya veréis cuando lo veáis Bueno Mirad como está subiendo Tanto el calor como la presión Están subiendo deprisa Algo más flojo el oxígeno Pero bueno Eh... Bueno Por aquí no ha cambiado nada Aquí hemos construido Bueno El... El cultivador este que tenemos aquí Aquí hemos puesto otros dos más Bueno Otro más Porque ya tenemos construido uno ¿Vale? Y luego aquí Eh... He puesto otro calentador de estos ¿Vale? Tenemos tres Tengo que poner otro Y bueno Esto también que lo habíamos visto Para generar oxígeno Y si venimos por aquí Por la parte de arriba ¿Vale? Bueno Nos encontramos ¿Vale? Que he hecho aquí otro especie de habitáculo Aquí ¿Vale? Tengo Esta cosa nueva que hemos construido Que si damos aquí Podemos construir más cosas ¿Vale? En... En este caso Tenemos una bombona de oxígeno T4 Que la vamos a hacer Porque es súper importante Para... Eh... Agrandar la capacidad de oxígeno Luego tenemos la mochila T4 También súper importante Eh... Para... Claro Para también Para agrandar la capacidad de almacenamiento Y luego tenemos por aquí amigos Un jetpack ¿Vale? Que también esto es súper importante Porque esto nos da la... Nos permite Mira Volar Y aumenta tu velocidad de movimiento Esto también está chulísimo Pero para eso Nos hace falta motores Que lo tenemos aquí Que nos piden todo esto Bueno Son materiales que Todavía no tenemos O tenemos muy poquitos Y que tiene que ir poco a poco ¿Vale? Eh... Podemos construir Eh... También... Bueno Construir no Sino... Eh... Crear Una super aleación Podemos crear Varas de uranio Que veis todo lo uranio Que nos pide para... Para crearla Podemos crear la vara de... La vara de iridio Que también todo lo que pide Para... Para crear la vara Y bueno Pues... Aquí amigos Creo yo que nos irán apareciendo Más cosillas Eh... A lo largo que se me vayan Desbloqueando cosas Y luego aquí ¿Vale? He construido aquí Una puerta Y si entramos Mirad ¿Vale? Me he puesto aquí Eh... Taquillas ya Eh... Eh... Diferenciadas ¿Vale? Cada taquilla con su cosa Hierro, silicio ¿Vale? Para ir ordenando un poco El material que vamos consiguiendo Titanio, cobalto, aluminio, iridio Uranio Super aleación ¿Vale? De momento Eh... Las que vamos... Los materiales que vamos teniendo Hasta ahora Desbloqueados Pues son las taquillas Que tenemos ¿Vale? Eh... En un futuro Cuando... Digo yo que cuando consigamos Más materiales O nuevos materiales Que vayan saliendo Eh... Eh... Voy creando Más taquillas Bueno, hemos recibido Otra nueva comunicación Como podéis ver Y yo mientras tanto Voy a guardar El aluminio Que tenemos aquí Que hemos conseguido Ahí está ¿Vale? El iridio Lo guardamos Y la superior aleación La guardamos Y luego en el piso De arriba ¿Vale? Tenemos aquí otra escalera Subimos ¿Vale? Aquí no hay nada Pero si seguimos subiendo Ya salimos al exterior Y aquí tenemos puesta Construida La antena parabólica Para las comunicaciones ¿Vale? Bueno Que sepáis que esto Lo he ido construyendo Fuera de cámara Eh... Esto Es algo provisional Eh... Iré agrandándolo Poco a poco Y demás Así que esto Ya veréis como Se va haciendo una base Verdaderamente Bonita Amigos Y luego estas dos taquillas Que tenemos aquí Del principio Como veis He puesto varios Para ir guardando Pues como veis Un poquito de todo ¿Vale? Nos ha... Encontramos un chip Que tenemos que ir desbloqueando Que tenemos que desbloquear Ahora mismito Eh... Yo mientras Eh... Voy a coger una de agua No la vamos a beber Ahí está Comida de momento no Y vamos a verlo primero ¿Vale? Las comunicaciones Que se nos han desbloqueado ¿Vale? Empezamos por este Mensaje de Sentinel Corp ¿Vale? Este es un mensaje automático Para... Eh... Convicto GP8971L Me imagino que este Seremos nosotros Eh... Ha escogido Conmutar Su sentencia En una extradición Si quiere ser liberado De todos los cargos Pendientes en su contra Eh... Tendrá que terraformar Completamente este planeta Nuestros sensores Escanearán Periódicamente Su progreso Y le enviarán Los planos requeridos No intente ponerse En contacto Con Sentinel Corp Bajo ningún concepto Si nuestros sensores No detectan Ningún avance En el proceso De terraformación Se le considerará Perdido Los cargos Sobre usted No se eliminarán Eh... Vamos Quiere decir Que si no hacemos nada Nos dan por muertos Y no vienen Ni a rescatarnos Eh... No puede reclamar Propiedad O valor Sobre nada En el planeta O sea Encima Que nosotros Eh... Terraformamos el planeta Y lo hacemos habitable No podemos reclamar Nada de nuestra propiedad Son la leche Estos de Sentinel Corp Eh... Solo puede usar Los recursos Que se encuentran En el planeta Para incrementar El índice de terraformación Ya, claro El resto No me lo puedo quedar Para mí Eh... No se le está permitido Salir de este planeta Hasta que se complete La terraformación Año 3058 Vale Bueno Este es uno Luego tenemos Mensaje de Relay Hola Finalmente logré Ubicar el sistema En el que te enviaron No tengo mucho tiempo Pero intentaré Darte algunos consejos La tasa de éxito De No se quien es La Netscrafter Eh... 39 Es tan baja Porque es una Tarea casi imposible Bueno Debe ser que todo El que ha intentado Antes terraformar Este planeta Ha... 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 Deberías encontrar Comida espacial En tu caja De suministros Y tal vez En restos De accidentes Espaciales Pues sí Más o menos Ya he estado Encontrando cosas Podrás cultivar Alimentos Por ti mismo Cuando cumplas Con los requisitos Correctos Así que trata De encontrar Algunas semillas De hortalizas Vale De eso ya hemos encontrado Y ya estamos cultivando La exploración Y las mejoras Son fundamentales Explora Y mejora Tu equipo Para aumentar Tus posibilidades De supervivencia Vale Todo esto Ya lo estamos haciendo No nos están contando Nada nuevo Espero que llegue Este mensaje Vale Año 3058 Vale El mismo año En el que estamos Seguimos Mensaje de Sentinel Corp Especificaciones de tu planeta Identificación sin nombre Corporación propietaria Sin reclamar Nivel de habitabilidad Nulo Sector Ithiel Prime Ithiel Prime Vale O sea que yo estoy En el sector Ithiel Prime Historia desconocida El planeta Unamez Que bueno Está ubicado Será sin nombre Digo yo Está ubicado En el sector Ithiel Prime Un sector Anterior a la civilización Principalmente Atravesado por naves Comarcales Para viajar Entre los grandes Puertos espaciales El sector Está compuesto De 842 planetas Y 13.511 estrellas Madre mía Posee 7.000 parsecs De ancho Madre mía O sea que No estamos solos amigos No estamos solos aquí Ha sido identificado Como uno de los posibles Candidatos Para una futura Colonización Vale Bueno Otro mensaje De Relay Me las he apañado Para conseguir Más información He leído Que tienes Más probabilidades De tener éxito Si construyes Tu base En zonas En zonas Altas Aunque por el momento No estoy seguro De por qué Vale pues Ya os digo yo Que es porque Se va a llenar de agua Y si consigues Calentar el planeta Lo suficiente Algunas cuevas Deberían volverse Accesibles Al fundirse el hielo Vale Si recordáis En el primer capítulo No sé si en el primero O en el segundo Que encontramos una cueva Que estaba Bloqueada Por una Eh Capa de hielo Bueno pues aquí Aquí pone Que si conseguimos Calentar lo suficiente El hielo se funde Y podremos entrar A dicha cueva Y una última cosa Puede Fin de la transmisión Mensaje Interrumpido Bueno Vale Y mensaje de Convicto GP8971Y Vale Pues otro A quien reciba Este mensaje Soy un planet crafter Enviado al planeta Migoria 3 Otro planeta Distinto al nuestro Vamos Es otro igual que nosotros Que les han enviado A otro planeta Digo yo Que hacer Lo mismo que nosotros Si puedes leerlo Significa que estás cerca Tal vez tú También seas un planet crafter Pues sí El clima es atroz Y me estoy quedando Sin recursos No hay suficientes En este árido mundo Para terraformarlo No sé por qué elegí esta opción La muerte hubiera sido Más placentera Que este infierno Si alguien puede enviarme ayuda Por favor Hágalo Vale Yo he recibido tu mensaje Pero amigo No te puedo enviar ayuda Así que Lo siento mucho Espero que Siga sobreviviendo Que yo voy a intentar Hacer lo mismo Y bueno Pues ya Estas son las transmisiones recibidas Vamos a comer algo A ver si esto está Ya Ahí está Está completo Esto está completo Y esto está completo Vale Vamos a comer Ahí está Y una berenjena Y otra berenjena Venga Y la comida a tope Bueno Lo siguiente Vamos a desbloquear el chip Que tenemos aquí Descodificamos Nuevo plano recibido Microchip Velocidad de minería T2 Vale De lujo Vale Tenemos un montón De cosas que construir Amigos Eh Eh Pim pan Toma la casitos Ah vale Aquí Mirar todo lo que se me ha ido Desbloqueando Eh Bueno Se me ha desbloqueado Otra nueva forma De hacer energía Que es este El reactor nuclear Que nos dan Bastante más energía Que los paneles solares Eh Como veis Me da 86,5 de energía Lo que pasa Que me piden cosas Que Ahora mismo No tengo O O me escasean Vale Que no No tengo Así que esto a lo mejor Va a tener que esperar un poquito Eh Se nos ha desbloqueado también El recolector de agua Atmosférica Ahora que está lloviendo Ahora ya puedo construir esto Y me va dando agua De poco en poco Eh Espacidor de césped También se me ha desbloqueado Cultiva hierba en el exterior Y genera biomasa Vale Ya está Ya vamos a empezar a generar con esto Otro Otro recurso más Vale Que es la biomasa Y luego aquí Eh Bueno Creo que todo esto Lo tenemos todo construido Y aquí Bueno Pues cosas que ya Se nos había Eh Desbloqueado Vale Y por aquí Ah y por aquí Vale Se nos ha desbloqueado también Plataforma de lanzamiento Acelera enormemente El proceso de terraformación Al enviar cohetes al espacio Vale Podemos enviar cohetes amigos Y esto Que yo no sé si se había Desbloqueado Eh En el anterior capítulo O se me ha desbloqueado A mi Fuera de cámara Pero bueno Es un lugar perfecto Para cultivar plantas Y generar Eh Oxígeno Vale O sea que aquí también Esto también lo tenemos Que construir Pero bueno Vamos a empezar Por lo más importante Que es agrandar Nuestro equipo Amigos Y para eso Tenemos que ir a la máquina Que os he enseñado antes Que es esta de aquí Y vamos a ver Que nos pide De primeras Para Para el oxígeno este Vale Que nos piden Tres de superalación Y uno de cobalto Y evidentemente La bombona de oxígeno Así que Vamos a A sacarnos Todo esto Lo primero en la mochila Ahí está Vaya Y por qué se quita Todo esto No lo entiendo No lo entiendo Bueno Eh A ver Tengo espacio No, no voy a tener espacio Voy a tener que tirarlo Voy a tener que tirar Todo esto Vale Creo yo que con esto ya Y hemos dicho Que me piden Tres de superalación Y uno de cobalto Creo que sí que tenemos Vale Eh Vale, sí Uno Dos Y tres de superalación Y uno de cobalto Y uno de cobalto Vale Y con eso Hacemos La bombona de oxígeno T4 Aquí está Vale Y para la mochila A ver qué nos pide También Tres de superalación Y uno de titanio Pues tenemos De superalación Tenemos las justas Para crearlo Ahí está Mirad Tres de superalación Y uno de titanio En este caso Que lo tenemos aquí Bueno Ya veis que he ido También crafteando Algunos materiales Para ahorrar tiempo A la hora de hacer Estas cosas Venga Hacemos la mochila T4 Ahí estamos Y ahora Eh Vámonos a equiparla Venga Pues la equipamos Vale Se ha aumentado De madera considerable Eh La bombona de oxígeno T4 Mirad Trescientos setenta De oxígeno Eh Esto ya Eh Empieza A ser cosa importante Ya amigos Eh Vale Y ahora ya Cogemos todo esto Cogemos esto 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 Y esto Y vamos a empezar A equipar Vale Equipamos el exoesqueleto Equipamos las botas De agilidad Esto por aquí Esto por aquí La linterna Y el La microchip de velocidad Minería T1 Que tenemos Desbloqueado la T2 Que vamos a ver Que nos pide Eh Vamos a ver Una de agua Ahí está Y a ver Que nos pide Aquí T2 Que nos pide Super aleación Que no tenemos Así que lo vamos a tener Que dejar por el momento Y silicio Bueno Que si que tenemos Pero que no podemos hacer Eh La brújula Amigos Voy a hacer la brújula Vale Que esto si que vamos A poder hacerlo Silicio Magnesio Y 2 de aluminio Silicio Magnesio Y 2 de aluminio Vale 2 de aluminio Silicio Y magnesio Ahí estamos Y vamos a hacer La brújula Vale Hacemos la brújula Y nos la equipamos Amigos Vale Y si veis En la parte superior De la pantalla Ves que nos ha aparecido Ya el tema De los puntos cardinales Pues ahí tenéis Amigos La brújula Perfecto Vale Vamos a intentar Seguir construyendo cosas De energía ¿Cómo andamos? Vale Tenemos 16,75 De energía Para construir Lo del agua A ver que nos pide Porque me parece Una cosa super importante Para ir generando agua Vale 11 de energía Así que tendríamos Vale Pero nos piden Super relación Que no tenemos Vale Bueno Pues de momento No voy a poder Construir nada más El faro Este si Y este Lo voy a construir Ahora Titanio Silicio Y aluminio Y ahora os voy a explicar Por qué Si A ver Aluminio Titanio Y silicio Bueno Tengo que ir consiguiendo También algo de silicio Que tengo poquito Vale Y creo yo Que ya se puede construir ¿No? Si Vale Y os voy a explicar Ahora el por qué Bueno Lo voy a construir Aquí fuera Esto lo que nos sirve Lo que Para que sirve Es que te ayuda A encontrar tu camino Vale Lo vamos a poner Tal que aquí Vale Aquí mismo Porque por aquí arriba No se puede Bueno Se puede así Pero esto es una verdadera Aguarrada Así que lo vamos a poner Tal que por aquí Ahí mismamente Y bueno ¿Veis esta cosa Que parpadea? Bueno Pues esto Cuando nos alejemos Vale Este Bueno Tiene una forma De polígono De pentágono Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Un hexágono Bueno Lo que sea Lo que sea Amigos No vamos a entrar en detalle Bueno Pues esto lo vamos a ver Desde la ubicación Que estemos Estamos lejos Lo vamos a ver Y desde aquí Podemos elegir El color Que en este caso Yo creo que voy a elegir Un amarillo Pues porque Si Pues porque quiero Vale Me gusta el amarillo Yo creo que para nuestra base Vale Y yo creo que Vale Un color así Un amarillo clarito Yo creo que si Amigos Vale Pues lo tenemos Bueno Pues hemos dicho Que Que ya no podemos Construir nada más Tenemos que ir Seguir encontrando cosas Ah Lo que os decía Vamos a irnos A la zona esta Vale Donde os decía que Como está esto Van a caer meteoritos Yo creo que en breve Por cierto Como andamos Vale Tengo una de agua De oxígena Joder Que bonito está el cielo Está precioso Vale Pues lo que os decía Vale amigos Yo buscando por aquí Cosas Vale Llegué A un punto Donde Me pareció ver Bueno No me pareció Sino que Poniendo Vale El El modo este De desconstruir De destruir Por aquí por la pared Vale Me había salido Una cosa para Romper Y la verdad Que me quedé un poco así Con curiosidad Y dije Venga pues esto lo voy a enseñar Cuando esté grabando Y creo que era por aquí Por esta cosa Que es distinta Mira ¿Veis? Desconstruir restos Vale Así que vamos a ver Que esconde esto Vale Mirar Mirar La verdad La verdad que esto Mira 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 amigos O sea que Este hombre Ya estuvo antes Que nosotros aquí Y parece ser Aquí ha aparecido En el intento Ha muerto No ha conseguido Sobrevivir Y mirar amigos Bueno amigos Que Descansa en paz Amigo mío Bueno y aquí nos ha dejado Una Una transmisión Leer mensaje Y dice Me enviaste aquí Para morir Sabías que era imposible Ni siquiera te importa Lo único que te importa Son las ganancias Y la colonización Quien haya pensado Que era una buena idea Debería irse al infierno El plan nunca fue El perdón Ser Ser maldito Sentinel Corp Si Aodan Año 3056 O sea que Dos años antes A este hombre Le mandaron a este planeta Y no pudo conseguirlo Y debe ser Que se llama Siodan Vaya hombre amigo Pues A ver si nosotros Tenemos más suerte Que Que tú Hola Todo lo que nos ha dejado Amigos Este hombre Mira 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 Un material nuevo Que es el azufre Que bien Semilla nula 300 Y esto es Cuarzo de pulsar Cuarzo que contiene Enormes cantidades De energía Y otro microchip Con planos Venga venga Top aquí Top aquí Y no me entra más Así que vamos a Debernos un oxígeno Y vamos a meter este Y nos quedaría Una de hierro Venga que vamos a beber Una de agua O vamos a comer No comida No me apetece Una de agua Y Bueno Super aleación No nos ha dado ninguna Vale amigos Pues Por aquí no hay nada más Que romper ¿No? Por aquí nada más Bueno mira Fijes de De lo que os decía ¿No? De la lucecita esta Vale esto nos indica Donde está nuestra base Para no perdernos Amigos La verdad que viene muy bien Y bueno pues He querido hacerlo Cuanto antes Amigos Pues por si esto Se llena de agua A lo mejor Luego no podríamos Acceder aquí Así que Bueno lo descubrí Me corría un poquito De prisa enseñarlo Y Y nada amigos Pues Seguimos con nuestra aventura Ah bueno Está inventado lleno Vale no puedo No puedo Pero mira Necesitaría silicio Vale que tenía poco Bueno Nos toca Ir a A explorar Más cositas La nave está de aquí Por ejemplo Yo creo que vamos a ir ahora A explorarla A ver si encontramos Más cositas Iremos a construir ahí Otra base de De Como de supervivencia En mientras tanto Vale Yo voy a ir Dejando aquí cosas En plan Pues el cuarzo de pulsar Este El azufre Las semillas Estas Y todas estas De aquí Nuevo Plano recibido Extractor de mineral Toma ya Vale Extractor de mineral ¿Esto qué hace? ¡Hola! Osmio Nos piden O sea Otro material nuevo ¡Puf! Vale También vamos a tratar En construirlo entonces Vale 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 Bueno Eh A ver Comida Por aquí Y ya esto Vale El microchip Que vamos a ir a ver Que se nos ha desbloqueado Descodificar Nuevo Plano recibido Máquina de reciclaje Vale ¿Y esto qué hace? Aquí está Permite romper un objeto Y recuperar sus ingredientes Principales Ah vale Pues de lujo Vale Pero también nos piden Superalación Que no tenemos Superalación Vale Es decir Amigos Nos surge El tema De la superalación No Aquí no es Vamos a dejar El aluminio Por aquí Vale Y vamos a A ir a la nave Esa Y vamos a construir Antes La base Esta provisional Esta que Vamos De supervivencia Vale Que hemos ido construyendo La otra nave Lo vamos a construir Allí también Para eso Era Eh Dos de hierro Titanio Tres de hierro Dos de titanio Y uno de silicio Vale Tres de hierro Nos faltaría Uno Uno de silicio Y hemos dicho Titanio Vale Y para Esto Hierro Y silicio Vale Pues uno de silicio Y otra de hierro Vale Y bueno Me faltarían Otra y otra Para hacer una taquilla Que vamos a ir Por el camino Encontraremos una de hierro Vale De aquí me voy a A poner otro aquí Me voy a A poner dos de agua Y me voy a Llevar comida Esto todavía no está Así que me voy a llevar Dos de comida Por lo que pueda pasar Y nos vamos Amigos Vale Hemos dicho Que en el camino A ver si podemos Encontrar otra de hierro Seguramente que sí Porque hierro Abunda bastante Mirar De hecho Bueno De hecho Ah vale Aquí hay hierro Vale amigos Mirar La verdad Que estaba Bastante cerca La nave Aquí la tenéis Y bueno Yo creo que Vamos a construir Es que aquí Ya os digo No sé Mira tenemos aquí Una caja Que vamos a A ver ahora También Vamos a Construirla aquí Ah mira Otro de hierro Ahora que me Acabo de acordar Para nuestra base Para esta base Que no había contado Con ella Y esta pues no La quiero hacer Tan alta Así que vamos A ponerla tal Que aquí De momento Vale Aquí mismamente Vale Hacemos la base Ahí estamos La puertecita Y yo Como he calculado Las cosas Que no tengo titanio Como he calculado Las cosas Uy La leche Venga Vamos a coger Una de titanio Por aquí Cerquita Aquí está Y vamos A poner La puertecita Joder Por aquí Hay un montón De cosas Que también Que tenemos Que explorar La verdad Que el mapa Es grande Vale Entramos Y hemos dicho Que aquí Quería construir Una de estas Vale Para craftear Cualquier cosa Que podamos En plan Oxígeno O agua Y una taquilla Una taquilla Aquí está Para poder Guardar las cositas A ver Ahí estamos Vale Bueno Pues dicho esto Amigos Estamos ya Preparados Bueno Preparados No Vamos Primero Y esto Ah Mira Aluminio Tenemos Aluminio O sea Por aquí También puede Que crezca Aluminio Mira Hierro Que nos va a venir Muy bien Bueno Bueno No me quiero Adentrar Vamos a Coger La caja Vale 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 Lo cogemos Lo destruimos Y con esto Tenemos ya Dos de hierro O sea Si Bueno Tenemos tres De hierro Para construir Una segunda Taquilla Que vamos a hacer Ahora mismo Ahí estamos Vale Y vamos a empezar A guardar cosas Eh Vamos a ver De momento Uno de comida Esto lo dejamos También Uno de agua Y uno de oxígeno De momento Bueno Oxígeno Me voy a poner los dos Porque no se como de grande Va a ser la nave Entonces De oxígeno Me voy a poner dos Así que nada Amigos Bueno Pues vamos Vámonos a adentrar Vamos a encender La La luz Que se está haciendo de noche Y no veo nada Vamos a ver Por aquí Bueno Hay una magnesio No me interesa Por aquí nada Bueno Pues vamos a entrar Amigos En la segunda nave De nuestro juego Vamos a ver Que no hay aquí Así nada Para romper Ningún habitáculo Secreto Vale De momento Por aquí Bueno Aquí hay una puerta Que está cerrada Vale Aquí hay una cosita Ya Ah Mirad Vale Vale Vamos a venir Primero por aquí Por aquí No hay nada Eh Desconstruir restos Ah Vale Es eso Es esto ¿Ves? Es que es lo que no me gusta O sea Me confunde Pienso que hay algo Y resulta que no es del Del habitáculo este Mira Igual que esto ¿Sabes? Aquí no hay nada Pero Me sale la Eh A ver ¿Ves? Seguro que es detrás de esto Porque ahora mismo Nah Voy a dejarlo Venga Eh Vale Mira Tenemos otra semilla De judía Esta es distinta Vale De lujo Vale Destrozamos Y tenemos otra cajita pequeña Que seguramente tenga un microchip Ahí está El microchip También Destrozamos Nivel de hidratación Bajo Sí Vale Ahora Ahora te bebo agua Vale Y por aquí No tenemos nada Vale Pues Vamos a desconstruir por aquí esto Vale Eh Otra cajita Vale Lo cogemos Destrozamos Eh Por aquí había otra caja Nuevo plano recibido Letrero Ah vale Pues mira De lujo Por aquí Esto no se puede romper Vale Más cosillas Esta está medio vacía Vale Nosotros Yo voy a coger todo Vale Todo lo que me encuentre Lo voy a intentar coger Vale Porque todo puede ser utilidad Si no es ahora Es en un futuro Y por cierto Vamos a ir Eh Una de oxígeno Una de agua Y una de comida Vale Y seguimos por aquí Vale Esto lo desconstruimos Y a ver Que por aquí Por aquí Parece ser Que no hay nada Vale Ahí ya veo Otra cosa Que no vamos a tener espacio Por cierto Bueno 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 Como andamos Mira Tres espacios Y aquí no No vamos a poder No vamos a tener espacio Así que Eh Mira Tenemos aquí Tres cajitas A ver si aquí podemos Vale Eh Me voy a coger el microchip Ahí está Y Eh La voy a destruir Y con esto Nos vamos a la base Vale Con esto Nos vamos a la base Ahora volvemos a por el resto De cositas Esto Parece ser que no es nada Vale Ahora que estamos aquí Voy a ver si Por algún casual Vale Lo que os decía Amigos Vale O sea No es nada De aquí De este armario Si no es de De lo que hemos estado Destruyendo por aquí Detrás Que Me creaba una especie De bug O algo de eso Pero Bueno Y será posible Macho Que no nos va a llover O sea Fuera de cámara Me ha estado lloviendo Como dos o tres veces Y ahora no me va a llover Ningún día O sea Ninguna vez En el capítulo Vaya tela Bueno Eh Los microchip Que son importantes Esto por aquí Esto Esto por aquí Una de comida Aluminio Hierro Que tenemos un montón Esto por aquí La barra de iridio La judía Perdón la judía La berenjena Y la semilla Vale Con esto Nos ponemos uno de agua Comida tenemos Y oxígeno Vale De aquí nos faltarían Tres espacios Vale Creo yo que Ya no nos va a faltar Mucho Mucho más amigos Así que Eh Yo creo que Vamos a ver Vamos a ir rápido Por aquí A ver Esto lo destruimos Aquí nos dan Vale Aluminio Hierro Titanio Iridio Vale Vale Cogemos también Todo esto Y no nos va a dar Ninguna super aleación Que me hace falta Super aleación Joder Aquí tampoco Me hace falta Super aleación Bueno Pues parece ser Amigos Que esta nave Está Registrada Al 100% También Al menos No es por ahora No es por ahora Porque no podemos Hacer Ninguna cosa más Por el momento Vale Hemos dicho que por aquí Esto no se puede destrozar La puerta esta Está cerrada No se puede hacer nada Vale Y por aquí Nada Por aquí Tampoco No se puede destrozar Nada Vamos Destruir Más que destrozar Vale Vale Pues lo tenemos Amigos Ya hemos Explorado Otra nave Estrellada Vamos Vamos a dar Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver si tenemos Algo de utilidad Vale Por aquí Nada No se si podremos Subir a la parte De arriba De la nave Por aquí Tampoco Tenemos Nada Por aquí Tampoco Vale Por aquí Tampoco Bueno Y aquí ya nos metemos Ya en el sitio este Que no me quiero meter De momento Vamos a subir por aquí A ver Eh Que ha pasado Eh Uy que Uy que Buje Por aquí Vale Pues no hay nada Amigos Aquí encima No hay Nada Ala Vale Pues hemos Terminado Hemos terminado Así que yo creo que Vamos a ir cogiendo Los microchips Eh A ver La Esta que me interesa Bastante El uranio Y yo creo que A ver El iridio La barra de iridio Que también me interesa Bastante Y me da que Eh Venga Uno de aluminio Vale Y con esto No vamos a ir a la base A guardar Cositas Bueno Llevamos ya Cerca de 40 minutos Grabando Así que yo creo que Lo vamos a ir dejando Porque Amigos Estoy esperando a que llueva Pero no llueve Jejeje No llueve Bueno Mira Eh A todo esto Fijaos en el índice De terraformación Llevamos ya Eh 2,42 Millones De terraformación Eh Al lorito Que se dice pronto Jejeje Vale Eh Bueno aquí tengo dos de berenjena No sé si esta ya Vale Si que esta Eh Vale Vamos a ir poniendo Lo que voy a hacer Es recogerla Y aquí Voy a quitar una berenjena Y voy a ponerla de judía Porque no sé Vale Cuanto Esto es nuevo No sé cuánto De comida Nos proporcionará Vale Esto por aquí Esto por aquí Y inventario lleno Me cago en todo Esto por aquí Esto por aquí Ahí la cogemos Eh Venga Nos la vamos a comer Vale Aquí en varios Eh Bueno Tenemos más semillas Vale Otra de estas Vamos a A llevar aquí un orden Y aquí ya hemos terminado Juan de no tenemos Voy a tener que crear una Taquilla para estas cosas Porque Tenemos ya bastantes Esto por aquí Esto por aquí Y Esta Vale Y el resto Si que tenemos taquilla Para eso Vale Vamos a desbloquear Los dos microchips Que tenemos Vale Rincón del compartimento Habitable Que es Vamos a ver Vale O sea Que es igual que esto Pero Para hacerlo esquina Compartimento habitable Creo yo que es así Que es una especie De esquinazo Así Para dejar Para no dejar La base tan redonda Me imagino que será eso Y el siguiente Ah vale Velocidad de minería T3 Y para esto Seguro que nos pide Super aleación también Pues si Nos pide super aleación Y aparte Nos pide también el T2 Que el T2 También nos pide super aleación Que mamones son Que mamones son Vale Fijaos Mira un 75% Ya eh De siguiente fase Agua líquida Amigos Nos viene el agua Nos viene el agua Mirad las nubes Bueno vamos a guardar esto Eh Uranio Por aquí Iridio Esto Junto con esto Eh Hierro Silicio Aluminio Y titanio Vale Vale Venga vamos a dar Otro segundo viaje En serio Será posible Que no vaya a llover Tío Será posible Yo os digo Que jugando yo Fuera de cámara Me ha llovido Más de una vez Que ha sido impresionante Ahora os lo quiero mostrar Y me cago en todo Ah vale Tengo una de agua aquí Vale No Vamos bien Ahora os lo quiero mostrar Y resulta que no me llueve Venga Vamos a poner todo de aquí ya Y aquí no tengo nada No Vale Vámonos Vamos a volvernos Bueno amigos Pues nos surge Super aleación Vale Muchísimo Eh Voy a ir a la gruta esta de aquí A investigarla Eh No Yo solo no Vale Eh En el siguiente capítulo Seguramente que vayamos a A la gruta esta O O O a lo mejor Nos vamos hacia Hacia la noria esta Vale Que también tengo Curiosidad A ver que Que hay Pero bueno Nos pilla más cerca la gruta esta Vale Vamos a A guardarlo Eh A ver Iridio No Iridio no Vale Tengo Hierro Tengo Titanio Aluminio Vale Y luego aquí es Todo abajo ya Vale Por aquí todo de abajo Eh Vale Aquí Tenemos comida Que por cierto Una de comida Otra de agua Tengo que hacer agua Tengo que hacer agua Que me he quedado sin agua Tengo que ir en busca de hielo Y luego aquí Hemos dicho que esta la tenemos ya completa Y esta bueno pues Ya también está empezada Ya os digo Seguramente que me tenga que hacer también Taquillas para Para este tipo de semillas Porque Voy teniendo ya bastantes Y a todo esto Vamos a ver Estas cosas Vale Esto es 300 150 Y 200 Vale Creo yo Que si que tenemos por aquí Más fuertes Más potentes Mira de 300 Ah mira Tenemos otra de 600 Aquí Vale Pues la voy a coger Esta 300 300 Y 300 Vale A esto Vale Le voy a poner esta de 300 Esta Otra de 300 Y esta Otra de 300 Y ahora me voy a crear Otra de estas Vale Que no se que me piden Que me piden Que me piden Que me piden Vale Me piden agua Que si que tenemos Poquito Pero tenemos silicio Dos de silicio Magnesio y aluminio Vamos a por ello A ver Dos de aluminio Magnesio Y silicio Vale Pues vamos a construir Otra de estas aquí Aquí al lado Oh Adiós Me he confundido Me he confundido Eran dos de silicio No dos de aluminio Bueno No pasa nada amigos No pasa nada Dejamos uno Y cogemos Otro Tengo que ir también A por silicio Que me falta bastante Bueno Esto yo ya crafteo Fuera de cámara Para no aburriros Mira Aquí tengo uno Vale Pues lo vamos a poner Tal que por aquí Ahí estamos Y metemos esta Ahí Vale Vale Y por aquí Bueno Oxígeno Todavía parece que Va algo despacio Pero bueno Eh Poco a poco Bueno Aquí ya me está saliendo La judía Vale Aquí en varios Vamos a guardar Esto Y bueno amigos Pues Quería que lloviese No llueve Así que a ver si En el siguiente capítulo Eh Nos llueve Y os lo puedo enseñar Pero amigos Vamos a ir dejando El capítulo Por hoy Aquí Porque ya se me va El tiempo Encima Así que No amigos Vamos a ir finalizando El capítulo De hoy Dar al me gusta Si os ha gustado El vídeo O por el contrario Si no os ha gustado Dar al no me gusta Pero por favor Déjame en un comentario El por qué no te ha gustado Recordar Suscribiros Y como siempre amigos Como siempre Me despido De vosotros Nos vemos No